Hola, hola, gente bonita. Espero que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor. Hoy les quiero mandar un beso súper grande, súper grande y un abrazo enorme a todos mis suscriptores y a todas aquellas personitas que les gusta ver mis vídeos. Ya sabes, si te gusta el vídeo, dale un like, comparte por tus redes sociales, suscríbete y si todavía no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Ya que así, me colaboras para que siga haciendo nuevos vídeos. El día de hoy va a ser un vídeo súper cortito. Te quiero enseñar cómo es que hago unas tortitas de calabacín que están buenísimas, seguro que te van a gustar. Puedes acompañarlas con lo que tú desees y sin enrollarme demasiado, te dejo con el vídeo de cómo lo hago. Para hacer las tortitas de calabacín necesitaremos dos calabacines. Les quitaremos la puntita. Rallaremos los dos calabacines. Una vez ya tenemos el calabacín rallado en un bol, introducimos dos huevos. Batimos un poco, añadimos levadura en polvo, una cucharilla que equivale a ocho o nueve gramos. Añadimos. Añadimos harina un poquito y batimos. Una vez están integrados todos, añadimos el calabacín. Mezclamos todo. Le echamos 20 gramos de queso parmesano. 40 gramos de queso para fundir. Los quesos que tú quieras, puedes mezclar. Añadimos una pizca de sal porque el queso ya tiene sal. Mezclamos. Vamos añadiendo otro poco más de harina y ya sabes que la harina es la necesaria, la que necesite. Porque el calabacín va soltando agua y entonces vamos añadiendo la harina hasta ver lo necesaria. No es demasiado, pero sí que hay que ir echando poco a poco. Vemos la consistencia. Y ya está. Probamos de sal y si falta un poco, pues rectificamos. Ponemos a calentar en la cocina una plancha o una sartén. Añadimos un chorrito de aceite. Pasamos por toda la sartén así, haciendo movimientos. Cuando ya sentimos que está caliente, colocamos las tortitas. Así, aplastando un poquito. El tamaño lo puedes hacer como tú prefieras. Incluso puedes hacer una sola grande o varias pequeñas. Preparamos un plato con papel absorbente, que es donde quitaremos nuestras tortitas. Y le damos la vueltas. De vez en cuando vamos aplastándoles así, infeliz. Cuando ves que se inflan, que están inflándose, es que ya están. Y así vas haciendo con toda la masa. Y ya están listas nuestras tortitas. Están buenísimas. No me he aguantado las ganas y me he comido ya dos. Para acompañar, prepararemos una ensalada con un poco de lechuga, acelga picada, repollo o col, que es lo mismo, zanahorias, galladas y tomate picado. Para darle un poco de punto crujiente, pues tenemos semillas de calabaza. Echamos aceite de oliva, un buen chorrito de aceite de oliva, sal a gusto y mezclamos. Oh sí, y le falta un chorrito de limón. Bueno gente bonita, espero les haya gustado el vídeo. Esto está buenísimo y seguro que a todo el mundo le encanta. Me despido, hasta un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.